Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro y en esta ocasión traigo una aplicación de fondos de pantalla de Material Design para nuestro Android y he de decirlo, si eres un amante de la personalización y te gusta sobre todo que tu smartphone sea elegante quede bonito, agradable a la vista y no sé, ese toque en Material Design que se ve ahora en muchos sitios y que queda tan bien, esta es tu aplicación, se llama básicamente Minimal Live Wallpaper que quiere decir básicamente pues fondos de pantallas vivos y también minimalistas y esto viene básicamente lo de vivo porque cuando vemos el smartphone, no sé si se apreciará bien vemos como va cambiando la pantalla, cosa que se ve por ejemplo en los iPhones que queda muy bien y que junto al Material Design da un aspecto increíble en tu smartphone he de decirlo, esta aplicación bueno se encuentra de forma gratuita en Google Play pero hay una versión de pago, las diferencias básicamente son que en la versión de pago tienes más wallpapers que los que hay pues son bastante chulos y además los que haga la comunidad pues los puedes poner y hay algunos muy chulos aunque no se pueden probar obviamente, simplemente puedes verlos y ya está entonces, ¿qué te hace la aplicación? pues trae unas cosas bastante chulas que os voy a enseñar ahora mismo bueno, para empezar como he dicho la tenemos en el Play Store, se llama así y tendréis el link en la descripción la versión cara, o sea la cara de pago, es esta de aquí vale, cuesta exactamente 1,14€ aquí en el país en el que yo vivo y os voy a enseñar rápidamente la interfaz, vamos a darle a nuestro box de aplicaciones y nos metemos donde está, bueno pues aquí en Minimal Settings aquí podemos elegir el Theme Manager que básicamente es para elegir cuál va a ser nuestro fondo de pantalla hay muchísimos, así que voy a poner este que creo que es de todos el que más me gusta y básicamente se ha puesto así de fácil, ya está, así es como se pone sin darle a nada lo cual está bastante bien, y si ahora damos aquí, aunque antes voy a quitar esto para que veáis como es desde el tron cuando, o sea, cuando la abres, lo que se ve es esto te metes aquí y por ejemplo, vamos a darle a Colors, ¿vale? lo que nos permitirá esto será cambiar el color de nuestro, bueno, del fondo de pantalla que hemos elegido lo cual te permite, si ya te gustaba, pues lo que vas a hacer es customizarlo si por ejemplo un color rojo y azul quedaría bastante guay y a ver qué tal queda, pues así es como queda, me gusta bastante la verdad que si acerco, no sé si a ver será bien, pero la calidad es increíble como he dicho, si movemos el smartphone, vemos como se va moviendo el wallpaper el cual queda, o sea, muy, muy guay y bueno, pues el menú de las... de aquí es tan simple como este, ¿vale? vamos a ver hacia atrás, a ver si no, vale puesto lo que tenemos, el Theme Editor para poder cambiarlo como por aquí es Pro, cualquiera de estas que pone Pro aquí a la derecha son las que no podemos comprar, o sea, que tenemos que comprar y no podemos poner ahora mismo después tenemos efectos a la hora de... de cambiarlo pero esto lo podéis tocar como queráis, yo no lo he tocado mucho y puede básicamente cambiar las animaciones y bueno, poco más tenemos el Display & Scroll para randomizarlos, aunque eso es Pro y lo bueno es que podemos hacer nuestros propios wallpapers lo cual está muy, muy bien lo demás ya, pues son tonterías que vienen por aquí que incluyen, es decirlo, este servicio me encanta hay muchísimos, pero lo he enseñado antes creo hay muchísimos, que no paramos, tío, mirad tenemos muchísimos wallpapers, muy chulos los más chulos, pues son más caros algunos, pero tío, es que molan un montón mirad este, este no lo he visto yo antes, a ver va a quedar tira de lleno así que, bueno, voy a despedir el vídeo bueno, pues esto ha sido todo y la verdad que si una cosa es importante en Android o algo que destaca es por poder personalizarlo y ponerlo como nos gusta así que mi intención en este vídeo es que pongas el smartphone como te gusta ahora está de moda el Material Design y creo que esta es la mejor, sin lugar a dudas aplicación para poner unos wallpapers muy chulos, elegantes, de Material Design y además en 3D, como dicen algunos, o Live Wallpaper lo cual me parece muy chulo tenéis el link en la descripción y bueno, voy a dar oportunidad a este vídeo así que os invito a que en los comentarios me pongáis que os parece esta aplicación si la conocéis ya y si la habéis utilizado, qué resultado os ha dado si te ha gustado el vídeo y la aplicación, pues darle a Like porque ayuda muchísimo y motiva un montón y si te gusta, pues puede que traiga más pero solo si te gusta, si no, pues no traeré más también te invito a que si quieres tener una interacción más cercana conmigo lo hagas a través de mis redes sociales que son Twitter, Instagram y Facebook que tienes justo abajo en la descripción donde también estará el link de la aplicación y por último te invito a que si te gustan mis vídeos me me ayudaría muchísimo y de verdad que te recomiendo que te suscribas a mi canal ya que en él puedes encuentras un montón de vídeos que puede que te interesen y si te suscribes, te llegará una notificación cada vez que su vídeo y así que te hará de las últimas novedades filtraciones, rumores, noticias y todo el primero así que ahora sí que sí, me despido y nos vemos os espero en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!